Y por eso nunca deben mezclar asteroides con soda. Muy bien. ¿Alguien más tiene una historia fascinante? Yo sí. Ay, Richard, oigamos a los niños. Bien, Benny me pidió una cita. No importa. ¿Lo hizo? Son grandes noticias. ¿Qué te dijo? Bueno. Disculpa, ¿qué? ¿Te gustaría venir a mi casa este sábado? ¿Yo? ¿Contigo? ¿En tu casa? Es el funeral del señor a brazos. Y me ayudaría a que un amigo me apoyara. Sí, eso me dijo. Ay, mi pequeño se está convirtiendo en hombre. Mamá. Amigo, eres mi héroe. Vas a esa gran cita y ni siquiera estás nervioso. Yo estaría desquiciado. Digo, piénsalo. Si lo arruinas, nunca me has de volver a hablar. Y te quedarás solo el resto de tu vida y nunca llegarás felicidad. Tranquilo, cariño. Solo sé tú mismo. Es lo que una chica quiere. Ah, gracias, mamá. Los veo después del trabajo. ¡Adiós! ¿Qué? Oye, hijo, ignora todo lo que tu madre te dijo. ¿Por qué? Oye, las mujeres solo quieren que seamos nosotros porque no saben lo desdichados que ya somos. Lo que tienes que hacer es pensar en alguien atractivo como yo y ser como él. ¿En serio? Pero, pero, Anaís, ¿eso es cierto? Debo estar de acuerdo con papá en esto. Eres un perdedor, Gumball. Exacto. Lo siento. Pero, ¿qué voy a hacer? En serio me gusta a Penny. Y quiero gustarle. Puedes comenzar siendo romántico. Arréglate un poco y cómprale algo. No puedo hacer esas cosas. Yo no tengo dinero. Oye, hijo. No necesitas dinero para que una chica pase un buen momento. ¿Crees que yo lo tengo? Ah, no. ¿Ves a mamá dejándome? Sí, trabaja a diario y gana dinero. Hay otra forma de conseguir cosas sin gastar dinero. ¿Quieres oír los secretos guardados por siglos por los hombres de la familia? Imagino que no tengo opción, papá. No. Ven conmigo. Lo primero. Ropa de diseñador. Sí, Penny ama la moda. Es una gran idea. Llegamos. La tienda departamental más grande del mundo. Donde es gratis todo. Bueno, veamos en los saldos. ¡Uy, qué lindo! ¿Qué te...? ¿Vas a sacar mi ropa del basurero? ¡Ay, qué asco! No oí que te quejaras cuando te di ese suéter. ¿Qué? ¿Mi suéter favorito salió del basurero? ¡No! No seas tonto. ¡No incustré las alcantarillas! ¡Oh, vaya! Lo he usado todo el tiempo. ¡Vas a quedar hecho un muñecón! ¿Eso crees? ¡Alto! Ya tienes la pinta. Pero necesitas algo de dinero en el bolsillo para que puedas invitarla a cenar. Y voy a enseñarte la mejor manera de conseguir dinero sin esfuerzo. ¡Conoce la tarjeta de crédito! Simplemente tomo esta tarjeta mágica y la inserto aquí. Escribo el número secreto mágico que tu mamá me dijo. Y el dinero sale de esa pequeña boca. ¡Siempre funciona! ¡Oh! 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 ¡Chau! ¡Mua! ¿Lo ves? Aquí tienes. ¡Asombroso! ¡Ey, hermosa! ¡Hola, Penny! No te había visto. Sí, solo estaba de paso. Tú sabes, paseando con mi nuevo sombrero. ¡Ja, ja! Ya estoy listo para mi cita. ¿Lo estás? ¿Sabes cómo te comportarás en esa cita? Sí, probablemente me portaré bien. Hablo de modales y etiqueta. Ah, ah, ah. ¡Ah! Sírvele té a la señora Martiñón. Yo no quiero. ¿Por qué? Porque me está viendo raro. ¿Ves? Gumball es una muñeca. ¿Por qué no intentas tener una conversación civilizada? Ah, de acuerdo. ¿Y qué tal su día, señora Martiñón? Oh, ya veo. Muy buena para hablarme. Se cree mejor que yo con sus lindas tacitas y sus lindas amiguitas. No sabe nada de la vida, señora Martiñón. Y eso es lo que hago con su linda vajilla china. Ah, 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 ah. Gumball, sal de mi cuarto. Bien, estoy listo. Estoy vestido, sé a dónde llevarla, estoy listo para ir. Solo hay algo para lo que no estás listo. ¿Y qué es? ¡Esto! ¡Au! ¿Qué fue eso? Lo inesperado. Y no estabas preparado. Ah, ah, ¿sí a qué te refieres? ¡Sígueme! ¡Al campo de entrenamiento! ¿Qué? Solo vamos al patio. Tienes que estar preparado para lo que sea en esta cita, porque lo que sea puede pasar. ¿Cómo qué? Bueno, ¿y si alguien quiere saltarte? No lo sé, llamo a la policía. Eh, oh. ¡Le da sus cachetadas! Ah, ¿así? Ah, esto va bien. Pero es mejor terminar con su sarcasmo. A las mujeres les encanta. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Bienvenido al golpetón.